Bueno, en este cerro, si nos camináramos, verías cantidad de perros que hay, camadas y camadas, y hay unos en la azotea bien flasca sufriendo de agua. Sí, los que tienen hogar están en azoteas o amarradas, son condiciones que no son las adecuadas. Aquí la gente, pues sí, no les importa los animales. Es que dicen que aquí la gente es muy pobre, que pues a veces se preocupa bueno más la gente por comer ella que los animales. Y para allá arriba hay mucho maltrato, nomás por canteros, por canteros que es allá. Ahorita van a parir como cuatro perritas y así los cachorros en el sol, que les cae el agua, se mueren de que llueve, están en el sol. La gente no quiere a los perros. No, 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 no. No, 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 no. Esa también se saltaba Mira como es el perro Lo vinieron a dejar Lo vinieron a dejar De vez en cuando le dan comida Yo le cambio el agua Le doy de comer Raro cuando vienen a dejarle comida Y ahorita quien sabe si tenga agua Pobrecito Esta aquí la gente te digo Yo les llamo muy desgraciados ¿Qué? ¿No tienes agua? Ahorita te pongo Espérame Espérame Ay Ay es que se le cayó suave ¿Pero hay alguien en la casa? No, nomás lleve mucho Miren aquí salió el nombre porque hay harto capulín Y está bien lleno Mira Ay, ya no salgo Ya no salgo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy los quise traer conmigo A un lugar muy especial Estamos en el refugio Los Capulines Y les quiero presentar A todos los amigos que se encuentran aquí ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Adenar Hola Hola Hola, güiscos también Pues si nos cuentan un poquito de hace cuánto tiempo iniciaron con este refugio ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Pues ahorita tiene, desde que empezamos, desde el primer cachorrito tenemos ya como nueve años Pero luego que antes rentábamos y como ya eran más de 16 animalitos Pues ya nos pidieron la vivienda porque ya no podíamos tener más Y nos fue a ofrecer una amiga este terreno en facilidades Y pues nos venimos luego luego para acá como estuviera porque pues ya ni en ningún lado ya te dan permiso con animalitos Y aquí que llevamos, hicimos tres años en enero Hicimos tres años y pues aquí ya tenemos más, ya creció Ya creció y ahorita tenemos este 38 perros que eran más de 40 Pero ahorita como se han llevado en adopción Ya este, pues es eso lo que tenemos Y ahorita como verán pues ya avanzamos un poquito con la barda Porque antes nos los envenenaban Nos envenenaron a los 16 primeros perros que llegaron con nosotros Este, y pues hicimos el esfuerzo de juntar para la barda Y ahorita pues como se van a dar cuenta los animalitos ya están más cómodos y más seguros Pues tú Carla, ahora opina También hay 12 gatos Este, requerimos de mucha ayuda Creo que para el alimento más que nada ¿Cuánto es lo que se gasta señora? Pues en la semana de lunes a domingo se gastan 1456 Este, sin contar 200 pesos más del pollo Solo se les da una comida al día Entonces estaría mucho mejor si se les dieran dos veces de comer al día Y para eso requerimos de mucho apoyo Ya que las donaciones son muy escasas Y aparte de arroz con pollo, ¿qué cosas le dan? Pues tortilla dura Frijol Frijol, lenteja, soya Todo eso Y este, y pues le digo aquí este Lo que sí también les pido pues ayuda para su comida de ellos También este medicamento Medicamento este para ellos Como aquí es tierra Les da mucho la pulga, la sarna Y así o luego uno que otro se come cualquier cosita Como cualquier animalito se enferma Entonces tenemos el antibiótico Ya ahorita siento menos pesado Porque pues por medio de ella ya la gente Ya es un poco más de gente que me ayuda No con cantidades grandes Porque me traen que una bolsita de tortillas Que dos kilos de arroz y así Pero pues yo les agradezco Pero o sea es gente muy humilde pues de aquí Que nada más pues son dos kilos de arroz Pero yo digo pues con eso ya es menos dinero Que hay veces que yo pues tengo que conseguir Cuando no hay donaciones así Pues tengo que salir a conseguir Y pues ella que ahorita pues su hermana como le salió trabajo también Ya y ella pues luego hace esterilizaciones Y ya nos dan cooperación Y ya este gracias a Dios pues conociendo a ella Y a otra muchacha pues yo ya no Mis animales ya no sufren más de alimento Porque nunca se han quedado sin comer Porque yo si no tengo pues algo a conseguir Que los 500 hasta 1000 pesos Y ya veo como yo los pago Pues ahorita está muy pobre nuestro albergue Necesitamos muchas cosas Necesitamos pues yo los duermo en cajas Que las cajas me cuestan 60 pesos Depende las cajas en los tianguis Vamos a buscarlas Este son cajitas para que dormirse Porque la litera que tengo pues caben No caben todos Pero también tiene una litera Ajá Tengo una litera este Que con un colchón que ellos ya se lo acabaron Pero les tiendo sus cobijas Ahí están Pero los que faltan Pues les pongo cajitas Cajas este De preferencia grandecitas Si alguien tiene unas cajitas botadas en la azotea Por favor Este ya este se Para que se duerman ellos Si nos falta eso Y pues si hay alguien que me ayude Porque ahorita como no tengo agua Me van a desconectar también En la vecina que me pasaba el agua Y entonces este También estamos juntando 5500 para el agua Y aparte lo que se ocupa de manguera Eso de 5500 es un pago que tiene que hacer periódicamente Para que me vengan a conectar el agua Para que se la vengan a conectar Ajá Conectar el agua y después yo comprar la manguera Bueno, los corretos de los gatos Ajá Y aparte el gasto de los gatitos Porque son 12 gatos Ellos se acaban entre todos Un kilo de mi nino Cada tercer día Ajá Este De ellos no he hecho la cuenta Cuanto Entonces este El día que no hay para ellos Pues ellos Ahora si como es campo aquí No me preocupo tanto Porque ellos salen a cazar Pues yo no sabía Que había esta forma de ayuda Yo no lo sabía Te juro que yo Como no sé manejar redes ni nada Ahora si que Que pues yo no sabía Muchos me decían Como yo también soy tianguista Salgo a vender Los fines de semana Porque ellos no se pueden quedar solos En el día Si no que voy los fines de semana a vender Entonces me empezaban a decir Que por qué no pedí ayuda Y pues yo les decía ¿De dónde? ¿A poco si la gente se preocupa? Dice pues sí Dice mucho allá en el DF Dice aquí pidiendo ayuda Dice que sí Pues sí hemos visto que sí Porque pues también a ti Te conocimos También ya es otra ayuda más Ya ahora sí que el costal No pesa tanto Claro Ajá O sea ya Ya haz de cuenta Se va formando la bardita De ayuda para los capulines Claro Pero sí O sea quiero Quiero construir bien Quiero echar losa Para pasarlos arriba Y haya más espacio Para más animalitos Claro Y sobre las esterilizaciones ¿Cómo lo manejan? Ya pues organizamos Campañas de esterilizaciones gratuitas Nos apoyan dos fundaciones Que es la Fundación Andes Y la Fundación Antonio Hagenbeck Y de la Dama Qué pasa Hortensia Tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo está bien Entre todos lo vamos a lograr Sí se puede Sí podemos Sí veo que sí allá Sí, sí se puede Entre todos lo vamos a lograr Y aparte Este tipo de medios Nos ayudan A que más gente Conozca la problemática Hay muchos animales Que están en riesgo De morir En riesgo de calle Y gracias a personas Como Hortensia Y como Carla Que ponen todo su empeño Y todo su trabajo Para tratar de Recoger estos animales Y darles un hogar Y una familia Que es lo más importante Es que podemos Mejorar la situación Entonces Tú tranquila Pedirle a la gente Que no vote A los cachorros A la calle Porque sufren Y no tenemos Yo quisiera recoger A todos los que hay En este barrio Pero no es imposible Pero si el gobierno Nos ayudara A poner reglas Para los animales Porque hay mucha gente Que no entiende Y pues yo salgo A la calle Ya traigo cinco Tres animalitos Y pues es difícil Y decir pues A los que tengan Poder aquí Que les pongan Multas a la gente Que no entienda Que ocupe Que ya no haya Eso de Venta de animales En los tianguis Que prohíba Que cobre multas Que pasen A los tianguis A ver A multar A los que ven Que están encamadas Los animalitos Están sufriendo En el sol De agua Esperando que alguien Los compre Pero pues Ahorita pues La gente A veces los compra Les saca Lo que necesitan Y los botan Que recorran Los tianguis Y se darán cuenta Cuánta camada Hay gatitos Perros De todo Están en el sol Los que los llevan A vender No les dan De comer Ni agua Yo quisiera Traerme todo Proteger a todos Pero pues Hay veces Como dice mi esposo No puedes meter Tanto animal Si no va a haber comida Entonces pues Yo les pido También a eso Que me ayuden A que Pues eviten eso De cruzar A los animales Y que tengan Venta De dinero De ellos Porque no todo Quien compra Les va a dar Una vida Comentaba que Dos fundaciones Nos patrocinan Que es la fundación Antonio Jagen De la Lama Y fundación Andes Ellos nos facilitan Este Medicamentos El servicio De veterinarios Vienen hasta acá Los esterilizan Y nosotros somos voluntarios Así es como manejamos Las campañas Y hemos hecho ya bastantes Aquí en el municipio Porque son necesarias En este municipio Hay mucho maltrato animal Si aquí es una zona Pues si muy vulnerable Para perros Gatos Para todos En general Pero enfocándonos En los animales Es muy feo Este Perros atropellados Y literal A la gente aquí No le importa Si un animal Está sufriendo No somos muy pocos Entonces por eso Pedimos apoyo Y todos podemos hacer algo Si no puedes donar Entonces puedes ser voluntario Si no puedes ser voluntario Puedes apadrinar A un perrito Si no puedes apadrinar Puedes difundir nuestro mensaje Pero apoyarnos Y es muy bonito Es muy bonito Le pido a la gente Que empiece a recoger animalitos Entonces es bonito tenerlos Es como un bebé Que nunca va a dejar de ser bebé Hasta que muera Y es bonito Te digo Con ellos Puedes platicar Llorar Ellos te comprenden Hay perritos de aquí Que me ven llorando Y todo Se puede aullar Al lado mío Unos me dan hartos besos Llego como si ellos sintieran O sea Cuando no hay comida Yo estoy así Ellos van Me lamben Entonces les digo a la gente Métanse más Con los animales Y se darán cuenta Que lo único que les falta Es hablar Voltea a ver a tu sotea Ese animal necesita Que tú subas Juegues con él un rato Yo atiendo a 40 animales A veces más Y tengo tiempo para todo Recojan animalitos Y verán como Como también hay mucha bendición De parte de Dios Le digo Vean también Este Que Dios Este también está Ahí viéndonos Ayudando Y eso es lo que le pido A la gente Hagan su refugio Adopten animalitos Y si hay gente Que nos pueda Echar la mano más Con comida Para ellos Porque no solamente Comen los que están Dentro de mi casa Sino que también Los que están fuera Como ellos Que son estos Miren Que comen también Porque Si ve también Les pongo agua Afuera Para que tomen Pero pues ya esperemos Que a la otra vuelta Que se dé Ya Ya no anden tan mugroso Ya haya piso Si le digo Pues Yo les agradezco De todos modos Lo poco Lo mucho Que me han ayudado De todos modos Yo les agradezco Y espero que no se olviden Del refugio Los Capulines Yo soy Hortensia Hernández López Yo soy Carla Feregrino Yo manejo Las redes sociales Del refugio Y los procesos De adopciones Y nos encontramos En Callejón Todos los Santos ¿Verdad? Ajá Esquina con Palo Dulce Callejón de Todos los Santos Esquina con Palo Dulce Ajá Y esta es la calle Este Azaleas Ok Y si nos puedes decir Cuáles son las redes sociales O forma de contactarlos Ah sí claro En Facebook Es este Arroba Refugio Los Capulines En Instagram y Twitter Como Arroba Refugio Capulín Bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Esta ocasión Que hicimos un viaje Un poquito más largo Para salir a conocer Amistades Que también Están preocupados Por los animales Yo soy Poli Este canal Es Polifacética Y pues nos despedimos Los Capulines y Poli De ustedes Chao Muchas gracias Gracias por todo Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video